Anda nomás, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés ¿Por qué lloras no me digas que te esperas Y que te vas todavía con razón? Nadie sabrá si eras mala o eras buena Yo solo sé si tenías corazón No ves que no me importa del pasado No ves que ni te pido compasión Y estoy deseando que te vayas de mi lado Por los años que he vivido desesperado No ves, me quedo solo y no me espanta Tengo un llanto en la garganta Pero no voy a llorar Anda nomás, ¿para qué tanto recuerdo? Y tanto hablar de lo mismo, ¿para qué? Si cada vez que te miro, más me acuerdo De lo que fui, de la vida que pasé No ves que ya no me arrastro suplicante Que ya no sos mi tormento y mi dolor Anda nomás, terminemos cuanto antes No ves, con esta cruz, esta angustia y este amor No ves, que no me importa del pasado No ves, que ni te pido compasión Si estoy deseando que te vaya de mi lado Por los años que he vivido desesperado No ves, me quedo solo y no me espanta Tengo un llanto en la garganta Pero no voy a llorar No ves, me quedo solo y no me stomach Los años que te van a llorar No ves, me quedo solo y no me strá 얘